Bien, buenas tardes. Lo primero que quiero señalar, ilustrísimo señor subdirector general de evaluación y fomento de la investigación del FIS, del Instituto Carlos III, pero es nuestra gratitud y el privilegio de que estés en este momento aquí. Gracias por venir, gracias por permitirnos acompañarte en esta mesa de clausura del encuentro que hemos celebrado hoy. Bueno, me cumple hacerlo como presidente del patronato de la Fundación Gaspar Casal y, por lo tanto, también me cumple con enorme satisfacción dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que se haya celebrado el encuentro. En primer lugar, la hospitalidad del Servicio Aragonés de la Salud y, por otra parte, a las instituciones que, de alguna u otra manera, de manera muy decisiva, han contribuido al mismo, al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, naturalmente a Böhringer Ingelheim y, muy particularmente, a Alicia Gil, que, debo decir, no se lo he dicho a ella, pero lo digo públicamente, la declaración de la declaración de principios y de compromiso con la ciencia y con la sociedad, que sus palabras esta mañana, al inicio, pues han manifestado, pues me han encantado, hasta el punto de que, como habrán visto, me he sentado en la primera fila, en el mismo pupitre que ella, para aprender durante todo el rato. Y luego a la Fundación Gaspar Casal. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento, pues, hacia la estructura, hacia el equipo humano, hacia el equipo científico asesor, hacia la organización de las actividades de la Fundación Gaspar Casal. Y, por tanto, confío, confío plenamente, ¿no?, en que, a través de Alicia y, pues, en Böhringer Ingel y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud sepan apreciar y hayan quedado satisfechos con el encuentro que hemos tenido lugar, que ha tenido lugar, ¿no? Yo voy a ser muy breve, pero, en fin, tampoco quiero huir, digamoslo así, de darles mi opinión al respecto. Algunas de esas opiniones ya han tenido oportunidad de huirme, quizás, pues, de manera indebida, ¿no?, en la última mesa, ¿no? Pero, pero, indudablemente, cuando se han rozado aspectos eminentemente clínicos, habida cuenta que yo soy un clínico, pues, siempre uno está presto a hacer consideraciones y a hacer reflexiones y a compartir, a compartir reflexiones. Entonces, no, no, en estos aspectos no se puede ser maximalistas, entre otras cosas, porque como ya ha quedado meridianamente, claro, meridianamente, claro, cómo se puede trasladar y cómo se puede implementar y cómo se puede diseminar todos los aspectos relacionados con la innovación, pues, no es nada fácil, no es nada fácil, ¿no? Porque si cabe, hay dos principios fundamentales que son, en fin, que son los que nos guían, ¿no? Uno de ellos, que nadie lo ha dicho, pero yo sí lo diré, es que en el mundo clínico, en el mundo de la medicina, todo lo que se puede hacer, se va a hacer. Todo lo que se puede hacer, todo lo que uno idee que se puede hacer, se va a hacer. Antes o después, tardaremos cinco años, diez, quince o veinte, pero se va a hacer. Claro, en el mundo de la gestión, todo lo que se puede hacer, no se puede hacer, ni tiene por qué hacerse, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una disparidad que ya encierra, pues, un dilema clave, un dilema clave, clave, porque si al final las decisiones dependieran de una persona, pues, al fin y al cabo, podría él resolver el dilema, podría ese estamento resolver el dilema. Pero es que aquí nos encontramos con cuatro colectivos que participan e intervienen en esto. Los políticos, los gestores, los gestores administradores, ¿no? Que no llegan al rango de políticos y están ahí, los profesionales y otros que alguien los ha citado, ¿no? No le hemos dedicado mucho tiempo, pero alguien los ha citado, que son la población más sensible, el grupo sensible, que son los enfermos, que son los enfermos. Claro, ¿de verdad alguien piensa que es posible poner de acuerdo a esos cuatro colectivos? Pues, bueno, yo particularmente creo que es muy difícil, es particularmente difícil poner de acuerdo a esos cuatro colectivos, ¿no? Porque además no estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de innovaciones tecnológicas, por una parte, estamos hablando de innovaciones terapéuticas, fármacos, estamos hablando de innovaciones estructurales, de innovaciones organizativas, ¿no? Se han puesto ejemplos a lo largo de lo alto de la mesa, ¿no? Y buenos ejemplos, magníficos ejemplos, ¿no? Pero muchos colectivos implicados, muchas áreas implicadas, esto es realmente complicado. Esto es realmente complicado. O sea, que el desideratum de la innovación, que es hacer cosas mejores o hacer mejor las cosas que ya hacemos, pues resulta realmente complicado. Por no decir, tampoco quiero eludir la responsabilidad como clínico que tengo, ¿no? Por no decir que a veces lo que tenemos que innovar es a las personas. A veces hay que innovar auténticamente a las personas. En el mundo del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios, de la prestación de servicios sanitarios, pues las personas somos fundamentales, se ha dicho, ¿no? Innovar a las personas es cualificarlo desde el punto de vista de sus habilidades clínicas y también sus habilidades de gestión. Les recomiendo una, Juan no sabe, no me acuerdo de la referencia porque tengo mala memoria, pero hay una tribuna reciente, ¿no?, de Vicente Ortún sobre ese aspecto que es modélico para encuadrar y racionalizar como él solo lo sabe hacer, ¿no? Por lo tanto, esto de innovar, esto de diseminar e implantar la innovación de nuevo en estructuras que ya existen, pero a las cuales llega la innovación es particularmente complejo porque las decisiones se toman en numerosos sitios y afectan a numerosas personas y además afectan a numerosas materias, ¿no? Es realmente complicado. Claro, en fin, en estas circunstancias, señalar yo ahora la oportunidad de este encuentro, pues es casi superfluo. Es claro que es oportuno este y muchos más, ¿no?, sobre cómo se lleva a la práctica, o cómo se puede llevar a la práctica de la menor manera posible, la innovación en el área de ciencias de la salud, ¿no? Sin embargo, lo que les quiero decir, y con eso voy a terminar, no les quiero entretener porque tampoco quiero robarle a Jesús, al Instituto General, al Subdirector General, pues el tiempo, en fin, que se dirija a nosotros para clausurar, lo que sí les quiero decir es que aunque sea difícil, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque es un compromiso científico. Los científicos tenemos compromisos. Otras cosas con la medicina, con la ciencia médica y con los enfermos. Y es un compromiso científico. Es un compromiso científico. Nosotros tenemos que saber más cada día y tenemos que saber las mejores cosas cada día. Es un compromiso científico. Por lo tanto, lo tenemos que hacer. Es un compromiso económico. Es un reto económico. Tenemos que gastar cada día mejor lo que tenemos. Y lo que tenemos es finito, no es infinito. Claro, es un reto político. Bueno, a nosotros no nos afecta mucho esto de la política, pero no cabe duda que no podemos prescindir de pensar que es un reto político, porque al político lo que le preocupa fundamentalmente es satisfacer cada día a aquel que, bueno, pues de alguna manera, pues al final es tributario. Y tenemos un cuarto compromiso que yo no eludiría y que yo lo quiero dejar meridianamente claro, que es un compromiso ético. Tenemos un reto ético para, de la manera más racional posible, pues contemplar de una forma global y unitaria las innovaciones que nos van llegando y que son terribles, porque, en fin, porque cada día, cada día, pues aparecen cosas nuevas, cada día se nos brindan nuevas oportunidades, y la medicina en los últimos 20 años, pues ha avanzado más que en los últimos 200, y en los últimos 200 ha avanzado más que en los últimos 20 siglos. Por lo tanto, cada día tenemos un reto por hacer lo que tenemos que hacer, que es el reto ético, hacerlo indicado en el momento indicado y a las personas indicadas. Por lo tanto, yo creo que si el encuentro ha servido, pues, para sensibilizar sobre estos aspectos, pues bienvenido sea. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que han hecho posible y a todas las organizaciones que han hecho posible. Gracias, naturalmente, a ustedes, que al fin y al cabo son los protagonistas, porque han estado acompañándonos y han estado ofreciendo su leal saber y entender y sus opiniones. Y, al fin y al cabo, pues hemos creado, siquiera sea por un día, pues una comunidad de opinión y de encuentro y de reflexión compartida, que yo creo que es el mayor valor desde el punto de vista formativo y académico que podemos tener desde una institución como es, y de una organización como es la Fundación Gaspar Casal, con el apoyo, nuevamente, de Boingir, y de la administración del Instituto Regional de Ciencias de la Salud. Así es que muchas gracias y esperamos que nos veamos, pues, más a menudo, ¿no? Muy bien, buenas tardes. Señor presidente de la Fundación Gaspar Casal, queridos y queridas colegas, pues es un placer estar aquí esta tarde en este acto, en esta parte a la que ya estamos llegando, a la clausura, en nombre del Instituto de Salud Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III, como bien sabéis, pues es una institución de casi 30 años de andadura ya, pues que intenta estar cerca a los diferentes avatares que han ido ocurriendo en estas tres décadas, relacionados básicamente con la investigación en salud. Allá desde el año 87, cuando empezó su andadura, la verdad que las cosas han ido cambiando. Si bien en aquellos momentos iniciales, pues había que crear toda una estructura de investigación sanitaria en el marco del Sistema Nacional de Salud, bueno, pues este país ha ido evolucionando, las cosas han ido cambiando, las concepciones han ido cambiando y, bueno, pues realmente nos hemos convertido en lo que somos en el ámbito de la investigación, que es una potencia mundial, ya que estamos pues en una posición de liderazgo en torno a la novena, décima posición en los rankings mundiales que se refieren a investigación en el área de conocimiento de la medicina a una escala mundial. Eso, por supuesto, Dios me libre de decirlo, no ha sido por el Carlos III, el Carlos III, bueno, pues habrá participado en la medida que sea, pero ha sido básicamente por el valor, el coraje, la destreza, el ánimo y muchas características más de los profesionales sanitarios en lo que no solo al ámbito asistencial y docente se refiere, sino al ámbito investigador. Tras esta trayectoria, pues también es verdad que los paradigmas han cambiado. Hace unos años hubiéramos dicho que nuestra función es el fomentar la investigación. Como ven, la Subdirección General que dirijo se llama Subdirección General de Fomento de la Investigación. Este paradigma, pues lógicamente está cambiando. Ya no es suficiente que seamos una potencia bibliométrica en el área de conocimiento de la medicina, sino que debemos de ser capaces de otras cosas. Debemos ser capaces de ayudar a maximizar el potencial de investigador que hay en el Sistema Nacional de Salud, a identificar y apoyar centros de referencia, no solo asistenciales, sino también como centros de investigación a una escala mundial. Y, en tercer lugar, y por ser la última, no es menos importante, hemos de ser capaces de fomentar, favorecer, apoyar el hecho de que los descubrimientos científicos pasen a convertirse de una forma rápida en elementos tangibles, en elementos tangibles para los pacientes y para nuestros conciudadanos, porque los elementos tangibles van a ser lo que, lógicamente, nuestros conciudadanos perciben como tal, elementos tangibles en forma de productos, de servicios que tengan que ver con la mejora en el diagnóstico, con el desarrollo de nuevas terapias, con el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias o con cambios en la práctica clínica. Y ahí es donde está el Carlos III. Carlos III, lógicamente, a reconocer el gran papel de este tipo de encuentros, en este caso organizado por la Fundación Gaspar Casal, Bueringer y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, porque, miren, ustedes, el paradigma está cambiando, la cultura está cambiando y, seguramente, necesitamos muchos foros de este tipo en los que hablemos del nuevo paradigma. No sirve seguir haciendo todas las cosas que veníamos haciendo, sino que hay que empezar a hacer algunas cosas de forma diferente, eso en el más típico modelo de lo que es la innovación. Y en eso tenemos camino que recorrer, muchas veces por nuestra cultura. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, cuando algún anglosajón o alguna persona del este de Europa llega a España, pues ha estudiado dos horas de español y ya se atreve, no tiene miedo al ridículo. Y eso le sirve para que no solo no hace el ridículo, sino que se entiende con nosotros. En cambio, nosotros, pues muchas veces pasamos años, incluso décadas, en mi caso, estudiando lenguas foráneas, y cuando llegamos allí nos quedamos bloqueados. Eso quiere decir que, de alguna manera, nuestra educación, nuestra cultura, pues nos plantea algunos bloqueos a la creatividad. Y yo creo que hemos de hablar, hablar mucho y salir de ahí, ¿no? Salir de ahí porque la creatividad, seguramente, y las nuevas formas de hacer viejas cosas es lo que va a hacer que muchas de las buenas cosas que hemos conseguido en este país sean sostenibles. Y nada más, es un placer estar aquí clausurando este acto. Muchas gracias a los organizadores y, por supuesto, a todos ustedes por haber estado hoy aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.